Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Ninja Gaiden 3 para PlayStation 3 en español. Esta sería la parte 21 y nos habíamos quedado aquí. Comencemos, a ver. Ya estamos ya en la recta final del juego, ya lo vamos a terminar. No sé cuántos capítulos faltarán pero ya estamos ya... sé que falta poco ya. Ok, vamos por acá. Estos monstruitos con la garrita quitan bastante. Ok, bien. Le ataqué el dragón de una vez por todas. Bien. Muy bien, muy bien. Hmm? ¿Hm? Kana está ahí. Hmm. El campo parece que ha sido castido con magia de Enochian alto. Pero esto no puede seguir. Vamos. Ok, vamos para allá. Just as Cliff said, we can't save Kana, not anymore. When she wakes, she will destroy the world. It is your fate to use that sword to cut down my daughter. To kill her. As her father, I cannot allow that to happen. Esta maquinadora, si la pelea final con este huevo. Venme, me paro ahí sin polo del payasazo. Acá si necesito concentración y equilibrio bien bien Suéltame la bazuquita bastante esa obra como odio ese ataque de verdad bien suéltame la bazuquita suéltame la bazuquita Oh Bien, me curó mi brazo, ahora sí. Vamos por allá, vamos por allá, está piola, está piola. Si le gustó el juego, mira, así es como empezó el juego. Si le gustó el juego retro, el juego de Playstation 3, este canal indicó para ti, puedes seguirme en Twitter. Y darle like a la página de Facebook que está debajito del video en la descripción. Esto salió al inicio, que piola. ¿Significa que esta es la parte final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Hace un macho, ala mierda cuánto me quitan Ah, su, qué tranca, qué tranca Miércoles, cómo joden estos huevones de las garras Cuidado, cuido, cuido Ay, me cae, me golpeó, quería hacer y me ataque del dragón No, 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 no Vamos, vamos, vámonos Múvete, múvete, bien Ya, está aquí el dragón Tomen payasasos Oh, eso que violan Bien Ah, es una espada Bien Qué gracia no se rinde Bien Bien, bien, bien Córtale la mano a esta payasasa Vamos por acá, vamos por acá, concentración y equilibrio ya Si les gustó los juegos ratos, los juegos de PlayStation 3, este canal único para ti, pusirme en Twitter y darle like a la página de Facebook, así que está debajo del video en la descripción Ah, so much Ah, so much Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien ya el cole que tranca y rompió todo, hace mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Kana! No eres un héroe tampoco. Creo que eso es lo que significa ser un ninja. Pero... te salvaste dos de sus vidas, así que... gracias. Mami? Kana! Kana... Está terminado, bebé. Está terminado ahora. ¿Dónde está Riu? Yo le dije malas cosas para él. ¿Es por eso que le dejó? Él siempre estará con ti, mirando sobre ti. ¿Verdad? Riu hizo una promesa, ¿no? Él dijo que siempre te protegería, y yo también, siempre y siempre. que gran juego de verdad, me ha gustado bastante de verdad pasarlo. Piolaza. Bueno, este es el final de Ninja Gaiden 3. Espero se hayan divertido, hayan gozado. Gracias por todo su apoyo. Y ya luego avanzaremos con otro juego de Playstation 3, ¿no? Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego.